Número 11 Fósil de quinta generación modelo Carlyle Este reloj que ves en pantalla es un reloj híbrido y si no sabes lo que es, pues te jodiste porque Tengo un video hablando de eso que te aparecerá en las tarjetas en este momento Un reloj que a mi en lo particular se me hace super elegante Tiene las características físicas de un reloj normal pero con las funciones de un smartwatch Cuenta con seguimiento de la frecuencia cardíaca y GPS integrado Carga magnética, resistencia al agua 3 ATM, Google Pay y lo mejor de todo, puedes hacer y recibir llamadas con él Para que vayas por la calle alardeando de tu reloj que contesta las llamadas de tu esposa que te vive vigilando de sola a sola Su autonomía si es un poco baja ya que te brinda muchísimas opciones Es un punto débil de esta marca pero que no le quita las ganas a la gente de comprar Este buen reloj que cuesta alrededor Si quieres saber cuáles son los 19 relojes más vendidos en Amazon Haz clic en donde dice video completo Haz entonces topadicto